La batalla de Paté fue un desastre para los ingleses. Los franceses acabaron con sus arqueros y expulsaron sus fuerzas del Valle del Loira. Habían despejado el camino hacia Reims para Juana de Arco y el Delfín. La doncella de Orleans cabalgó con el Delfín por las calles y estuvo a su lado cuando finalmente fue coronado rey Carlos VII de Francia. Pero en menos de dos años, Juana fue capturada en la batalla, vendida a los ingleses y llevada a juicio por herejía. Pasó seis meses encerrada en un calabozo en espera de su destino. El rey Carlos, quien debía su corona a Juana, no hizo nada para conseguir su libertad. La declararon culpable. El 30 de mayo de 1431, a Juana de Arco la llevaron a este lugar, a la vieja plaza del Mercado de Ruán, y la quemaron viva en la hoguera. Solo tenía 19 años. Sin embargo, lo que inició la doncella de Orleans no se podía parar. Sus victorias fueron las primeras de una cadena de éxitos para el ejército francés. La libertad estaba a su alcance. Gracias al liderazgo de dos hermanos, Jean y Gaspar Buró, el ejército francés se hizo experto en el uso de artillería, transformándose en una fuerza de combate moderna y disciplinada. En 1448, el rey Carlos haría una importante jugada contra los ingleses. Juró recuperar Normandía. A victoria, silenés, donts perfectes. A victoria, silenés, donts perfectes. A victoria, silenés, donts perfectes. A victoria, silenester terrestre. A victoria, silenés, donts perfectes. A victoria, silenés, donts perfectes. El ejército del rey Carlos VII pronto tendría acceso a la artillería más avanzada de Europa gracias a los hermanos Buró, maestros artilleros. Mientras los hermanos desarrollaban sus armas, el rey planeaba cómo usarlas. El dominio francés volvería a controlar Normandía. La primera fase del plan del rey daría tiempo a los hermanos Buró para perfeccionar sus cañones. Ordenó a su ejército que estableciese una base de operaciones. ¡Aquí! 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 Con la ciudad bajo el control francés, ahora los hermanos Buró contaban con el apoyo de la universidad y de su propio taller de asedio. Su siguiente objetivo era aprender todo lo posible sobre las últimas innovaciones en la producción de pólvora más potente. Mientras el ejército esperaba sus nuevas armas, vigilaban atentamente cualquier ataque inglés contra el pueblo. No, no, no. Dictes mué un Versailles. Si. Veis si a Londres a parmén. Aces mesmos aubelestres. Aubelestres. Apoing tietzbas. Un grupo de soldados ingleses se acercó a la base francesa con la intención de recuperar la ciudad. Aubelestres. Aubelestres. Viva. Aubelestres. 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 Aben. Aabelestres. ¡Suscríbete al canal! 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 Los hermanos Buró habían combinado con éxito una poderosa receta de pólvora con unos robustos barriles de hierro fundido. Por fin podía comenzar la producción de los cañones. Mientras los hermanos fabricaban sus cañones, culebrinas y ribadoquines, el ejército francés se fortalecía para la próxima lucha. ¡Suscríbete al canal! 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 Con la mina bajo control francés, los hermanos Buró tenían acceso a una gran cantidad de hierro para sus cañones. ¡Suide, Obita! ¡Suscríbete al canal! 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 Tras la victoria, el comercio podría comenzar con el asentamiento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Todo suiz a vuestro plazír! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Al fin, las armas de artillería francesas estaban listas para su despliegue Después de años de preparación, había llegado el momento de que Carlos VII diese el paso Para recuperar Normandía debía volver a capturar el bastión de Rouen Una fortaleza de crítica importancia desde que los ingleses atacaban París Las murallas de Rouen se enfrentarían a una prueba explosiva contra la abrumadora potencia de la pólvora ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos attendons les commandements, maintenant. ¡Soudar! J'attends ma besoin... Voyez tous. Voici les commandements. ¡Gracias! 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 ¡Hermín! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Archés-boué! ¡A forno! ¡Los άprendrons con commandementielos! ¡Gracias, por favor! ¡Tú se llen a vues! ¡Trestus! ¡Ecoute les ordonnances! ¡Bien! ¡Trestus a vues muets! ¡Suscríbete al canal! 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 Tras arrasar el puerto ribereño, los soldados franceses se apoderaron de una reserva de madera para barcos que podrían utilizar para fabricar mejores bases de cañón Ahora los hermanos tenían todas las ventajas disponibles para la producción de sus armas Yo quiero su advertencia, es a honor ¡Gracias! 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 ¡Abān, vai, важно, habéis meaningos! ¡IBIÁL! ¡N Membreros! ¡Si tiene un giro del escenario, arrogaré! ¡Guizar a una parte! ¡Arrogaré, órgrito en línea! ¡Si vete la pierna! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Adiós! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Aажи pares! ¡Because vamos a retirar los ﷺ! ¡Vamos, amigos! ¡Ahí se será pronto! ¡Si son dos desco vet! ¡Suscríbete! 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 ¡Invite-toi à ceux qui appointent bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Subtarde! ¡Sí! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Denímos! 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 ¡Un borde! ¡Suscríbete a la batalla! ¡Suscríbete a la batalla, suivez la batalla! El ejército francés atacó las formidables murallas de Rouen, listo para lanzar su ofensiva final contra este bastión, clave de los ingleses. ¡Suscríbete a la batalla! Los muros de Rouen fueron derribados. Finalmente, el ejército francés había expuesto el corazón de la fortaleza. Al haber perdido las murallas de Rouen, los ingleses hicieron un último esfuerzo por mantener la ciudad. Los franceses necesitarían destruir los edificios que habían alojado al ejército inglés para expulsar de una vez por todas al enemigo. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Durante el siglo XIV, el rostro de la guerra europea cambió para siempre, gracias a una sustancia inventada por los chinos mientras buscaban el elixir de la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!